Muy buenos días chicos, hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, sabe que hay que levantarse con toda la actitud para arrancar la semana. Empezamos con la lonchera y el desayuno de mi salvador. Como ustedes saben, mi adolescente se cuida un montón porque él es deportista y aparte está pues en toda la onda de cuidarse. Y ahí yo le compré unos huevitos de corral porque son los más saludables. Entonces estos que ustedes ven de color claro son los huevitos de corral de gallinas libres y los de color oscuro son los comerciales, los normales. La diferencia es pues que los de corral tienen menos hormonas, las gallinas están alimentadas naturalmente con granos, no con alimentos que tienen pues algunos químicos y son más saludables. Yo compro los dos porque la verdad los de corral son muy 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 caritos y son los que les doy a mis hijitos. Si Gerson y yo comemos los otros porque bueno nosotros ya estamos mayorcitos, ya nos queda menos camino por recorrer que a mis hijos. Así que yo estoy chequeando ahí los huevos y le digo al Gerson, pobre que te agarres un huevo de corral, los estoy contando. Ya cuando la situación está holgada compro huevos de corral para todos, pero si no hay que cuidarle y darle prioridad a los chicos. Le pongo su cebollita, tomate, pimiento, cebollita blanca, cebollita roja, tomatito y un poquito de quesito que a él le encanta y le hago omelette así estilo hotelero para tomar su juguito de naranja y ahí con cuidadito doblar el omelette. Estoy fascinada con mis sartenes Royal Prestige, de verdad que las amo porque no se pega nada y le pongo la tapita para que termine de cocinarse mi omelette y luego el platito encima de la sartén, vueltita y voilà. Tenemos el omelette, lo acompaño con unas rodajitas de paltita y ya está. Para la lonchera, ya saben, le voy a hacer un triple con su pancito marmoleado sin corteza y le voy a poner una capita de mayonesa casera y luego unos tomatitos sin piel y sus huevitos ancochados también de corral. El tomate y el huevito siempre los dejo juntos, luego paltita entera también para que tengan muy buena mordida, su agüita, su frutita y mucho amor. Que tengan un súper inicio de semana.